Te puedo robar de esta forma Con tres negativos Stackeados, ok Buen comienzo Reiniciaré Un nueve, vale, ya está Si convertiendo vamos bien Joder, esa partida pinta bien Lo que pasa es que el puto cuchillo, tío, cuesta mucha pasta Pero es de sencillo O sea, tiene su gracia ¿Me das algo o dame algo? Puedo jugar en torno a esta basura La misma no va a hacer nada Pero puedo jugar en torno a él Si tengo luego alguna carta que tenga algún efecto, está bien Esto es una base En torno a la que jugar Podría no haberme cargado la única pareja que tenía aparte Pero... Está en más 32 No tengo pasta Pero esto es ciertamente un camino Info Inusual gratis 25 do pasta Voy a pillarlos ¿Qué es esta pedazo de puta basura, loco? Qué horror Esto huele a mierda que echa para atrás 800, vale 800, vale Gracias Por no matarme Creo que no me muero Estoy vivo Chiquitina 80 fichas Comediante poligromo Dinero De esto gratis Por favor Pantalón Ok 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 Tú eres tonto Te voy a vender poligromo Me metí 5 de pasta Dale Se puede jugar Eso Un poco Una mierda Pero Esta base es buena Esta base es innegablemente buena Dos es Me queda solamente uno Igual Esta llevo He de jugar dos No hay pasta Quiero pasta Quiero pasta No Vale Tengo Several Doses ¿Dónde están mis doses? ¿Dónde se encuentran mis doses? Perdona No ganes Por favor Me cago en Dios Coño 944 Va bien Esto está bien Esto podría pillarlo Para atracar luego Pero ahora mismo no Ahora mismo me muero ¿Basta? Voy a hacer algo así Basta Adivino Se acabará yendo a la mierda Luego más adelante Cuantos más doses Mejor ¿Dónde coño? ¿Dónde coño están mis doses? ¿Qué pasa, tío? Gracias O magnánimo Juego dos cartas Tengo doce putos roces En el mazo, tío Coño No, adivino A ver La cosa es que Esto escala más rápido Que adivino Si no robo manos Absolutamente criminales Entonces La idea es que en algún momento Adivino se ve la mierda Se puede quedar No es malo Tampoco es espectacular Pero no es una puta costra Ni doble pareja Ni full Puedo acabar jugando póker Si eso más adelante Ok Hey, un dos Comediante con las monedas de oro Es una barbaridad Vale Lo malo que va Es que va a escalar lento En verdad Los pantalones Tengo en cuenta Lo que estoy haciendo Pero bueno Full Está bien Cardas Pasando Todo lo que no sea Un dos Creo que se va a tomar por culo Sinceramente Pasando Hizo una partida Como de guía ¿Puedo volver a hacerla En algún momento Más Más Concientudamente Es una opción Que está ahí A ver Tú me vas a hacer Que esto escale Lo indecible Ahora mismo Y luego te vas a tomar por culo Que tampoco tengo que ir Vamos a jugar esto Ok 256 Esta base Ya es Prácticamente ganar Falta Cambiar estos dos Por dos comodines De atraco Y que el pantalón Es escale lo suficiente Que no se tenga puntos Lo suficiente Carta es la suerte No voy a poner estos dos Multi Y luego Intento subir los asados Eso ¿Se habrá rule de este? ¿Rule? ¿Rule? ¿Rule 34? ¿O estás diciendo algo así? ¿Por qué ¿Por qué Querría saber eso? Más adelante Puedo meterle Ecto A pantalones Estos no van a pillarlo ¿Qué podría llevarte A esa pregunta? Solo 14 Es poquito Tío Va a escalar Muy lento Loco Hijo de puta La cantidad de veces Que he intentado jugar De torno a esta mierda Y no he podido Vale esta mierda Estamos en dos Ahora mismo prefiero que escale pantalones Piense a que escale el chiquitín El chiquitín ya va a 20 fichas Esto va a escalar muy lento Por desgracia 20 de pasta Este va Está en 400 fichas Esto va lento De cojones Dos más de multi Aquí es una barbaridad Para cómo vamos Porque eres temporal Hijo de puta Yo no No cuestiono Cada uno con sus cosas Lo que quiera Podría usar esto ya Pero cabe la posibilidad De que caiga aquí Y no quiero Entonces no voy a pillar Esto Nada De pasta ahí fuera No es que quiera dinero O sea Tengo que ser más imponentes Que pillar que dinero Ahora mismo Pero 5 entra dentro de esto Yo que sé ¿Este lo llega a sacar? Creo que sí No, igual no lo llega a sacar todavía He tenido un par de alunos cercanas Pero creo que no lo llega a sacar No lo llega a sacar Bueno, adivino Lo tengo en por culo Bueno, tengo dos Es bastante mejores que estos Es un dos Al menos Yo que sé Vale Haber perdido adivino Implica que tengo que hacer más manos Lo cual implica que esto escala más Lo cual me gusta Siempre y cuando no me muera Podría haber descartado Buscando otros dos más ¿Le queda una ronda a esto? No, gracias Esto es la polla Torsello mierda Es que no quiero esta basura A ver, el 3 está bien Por el hecho de tal Pero no quiero meter cartas de mierda Aunque sea un planeta Esto es Dios Esto es Dios Te imagino que gano de una Por el multi Esto se acaba ya Pero vamos Está esto en 600 O sea, esto es una barbaridad Vale Ectoplasma Ok A atracar esto Tengo dos huecos de comodín No me hace falta Estoy escalando bien Es bueno Pero prefiero sacar otras cosas Estoy escalando suficientemente bien No me hace falta Es muy bueno Probablemente Pero no quiero Me voy a quedar aquí Si te puedo convertir en dos Está bueno No te voy a engañar Lo de tamaño menos de mano duele Se nota, tú Se nota un huevo Vale 62K ¿Qué es lo que hay? Me gusta generar cartas Pero no se puede Pero esto sigue escalando Está bien Es más importante que escale esto O sea, que picamos el coito A ver Uff Vale Me parece que el tamaño importa Joder Esto Vale ¿Me dejas utilizar esto? No me desglasas No me des doses No me des doses Fuck Tres doses Va a ser difícil Que encuentro que me meto Un inmolate Me lo voy a quedar Por ahora Pero va a ser difícil Doble pareja Full Tú estás medio bien Vamos con esto Fibar se debilita Me la suda Un solo dos Los dos cinco Loco Da igual Y me quita el dos Me cago en tu puta madre Voy a jugar esto He pagado más lo que me gustaría 720 el chiquitín Esto 28 Que es una costa Pero tengo dos por unos con cinco Estamos bien Estoy bastante bien Vale 47 cartas O sea Está bien esto Doble pareja Full Son comodines comunes Los dos subnormales De las dobles parejas Debería poder sacarlos Esta partida Loco Tú eres tonto O sea Son comunes Son comunes Deberían salir Los hijos de puta Tengo tiempo Tengo pasta Estoy haciendo una economía Absurdísima Tío Tremendas dobles parejas La verdad Casi gano con eso Podría el juego Alas Para sacar pasta Si te puedes quedar Sin cartas En mano Creo que Bueno Juraría que puedes llegar A hacerlo Me va a costar más Hacer full que antes Voy a sacar dos parejas Estaba pensando Si me va a tener Algo de pasta O algo así Criptido es bueno Prefiero jugar Sí Full Porque es calesto Vale Estos huecos de comodín Déjame atracar Loco Déjame atracar Mucho dinero Es un tío No quiero Tú Vaya puta mierda A ver Tengo mucha puta pasta ¿Cuál era el boss este? No me acuerdo Lleva nos sacaba acá abajo Ok Déjame atracar Por favor Esto lo quiero No me voy a dejar atacar Fuera Dos deuses 100.000 Un carta alta No quiero generar Contríamos a la huella Es que está en 850 Este hijo de puta Tú lo que escala Última ronda Info de partida Ciegas Sí, debilita un comodín al azar Vale Eso puede ser malo Tú Basta Fuera Fuera Basta Basta Otro dos tocho Es que no me van a dejar atracar Tío Que no puedo atracar Que no me dejan atracar Por favor Arroba policía No me están dejando atracar a esta gente A punta de pistola Necesito atracar Man Me faltan comodines de mierda Por sacar Por el amor de Dios Déjame atracar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Basta Hijo de puta No me van a dejar atracar Vale Júgate Todos los putos dosers del mundo Doble pareja Con esto Por favor Tengo dos espacios de comodín Dos Tengo Setenta de puta pasta Eres un hijo de puta No me van a dejar atracar Este no se ha quedado todavía Es que Es que loco No me dejan Ayer me pasó lo mismo Que era una partida Y me supo a mierda Me falta El de los nueves El de las Mierdas de oro El comodín de copiar El seance de mierda El de piedra Stuntman Sería jodido Pero lo puedo jugar aquí O el de póker Al menos me voy a sacar este Pero tío Me están robando Me están robando A mi molate Ni molate Ni generar Ni generar un grave Ni hostias Me están robando Man A ver Al menos saco esto Pero me están Atracando Me roban Me roban A punta de pistola Tú que me sabiditas Chiquitín Vos venga Júgate esta mano Tremenda mano De mis favoritas ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno Una vez más Me sabe un poco a mierda Pero al menos Me he quitado uno Al menos me he quitado uno Hemos pasado ya solamente A un A tomar por culo Es que podía haber O sea Estas partidas En las que puedo sacar tanto Y me quedo tan a las puertas Tío Pero al menos En la mierda esta El to the moon A tomar por culo Se acabó A la mierda Elon Musk Me quedan nueve comodines Los dos de las dobles parejas Que son comunes Loco Y no los he sacado esta partida El golden ticket Me lo había quitado Pero vamos Con una sonrisa de oreja El invisible Es jodido pero es raro Seans da asco Es que me voy a poder Quita muchas cosas aquí Pero da igual Me quedan nueve Me quedan nueve Me quedan nueve Me voy a mear Que me estoy mirando Me quedan nueve Igual no lo sabéis Pero me quedan nueve comodines Me quedan nueve comodines Me quedan nueve comodines Me quedan nueve comodines Me quedan nueve Las palomas de mierda Pregunta 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 Os voy a poner un audio Y luego os voy a hacer una pregunta La pregunta es ¿Vosotros creéis que Gustavo Se ha cagado encima? ¿Vosotros creéis que Gustavo